Muy buenos días, estamos hoy aquí en la A2003, que es la carretera que une Jerez con San José del Valle. Este es uno de los puntos más peligrosos que queremos. Pero en el camino municipal, estamos tan solo a 4 kilómetros escasos, la cantidad de motociclistas que van a pasar por aquí. Y hoy nos vamos a explicar que Ciudadanos hace poco el Congreso ha llevado una serie de medidas para mejorar la seguridad vial, particularmente de los motoristas. Pero es que a nivel local podéis ver este tipo de guardarraíles que tenemos al final de esta curva. Imaginaros el motorista que se caiga viviendo esa curva, directamente se hace muchísimo daño con estos guardarraíles que, como bien dices, no son en muchos casos asesinos. Por eso nosotros lo que vamos a solicitar en este próximo pleno de abril, el pleno de Jerez, hacer que el gobierno identifique todas las carreteras de especial peligrosidad que tenemos en la provincia, y en particular, Jerez, en segundo lugar, señalizar verticalmente todos esos puntos, y en segundo lugar, eliminar los guardarraíles asesinos en el término municipal y también de la provincia de Cali.